Lamentamos terrible accidente, por suerte no tenemos que estar lamentando víctimas factales. Sabemos que estábamos hablando recién con la gente del SAME que hay 60 heridos, 30 códigos rojos, 20 códigos amarillos y 10 verdes. El último de los maquinistas está siendo trasladado ahora, hay 10 hospitales que están recibiendo los heridos. Y lógicamente estamos investigando las causas del accidente, hay múltiples hipótesis, pero en este momento no podemos adelantar ninguna de ellas. No podemos adelantar absolutamente nada de eso, pero no podemos descartar nada. Hay también denuncias de robos de cables y estamos investigando justamente esa situación, pero queremos ser muy prudentes y también poner a disposición de la justicia toda la tarea de investigación que están haciendo desde la empresa Trenes Argentinos, como también personal de CNRT. ¿Había un banderillero trabajando? Estaban trabajando, hay posiblemente también algún tema para investigar en cuanto a los avisos, a las señales que se han dado tanto desde las formaciones hacia afuera como los banderilleros y el señalamiento. Secretario, en un momento los pasajeros dijeron que la formación se detuvo y después avanzó, que ahí fue el impacto. ¿Por qué se detuvo? ¿Se sabe? No, no, no. La verdad que todavía no tenemos ese tipo de detalles. Estamos investigando, estamos también trabajando con la fuerza policial para determinar si todavía queda algún pasajero a bordo que necesita asistencia. Ese es nuestro principal desvelo, solidarizarnos con las víctimas, con los familiares y ponernos a disposición, lógicamente, con todos los recursos para poder asistir. ¿Hay un tiempo estimado de las pericias para los resultados de las pericias? No, 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 no. Eso estamos tratando de determinarlo. Les agradezco muchísimo y cualquier información, créanme que le vamos a estar compartiendo. Muchas gracias. Gracias.